Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y bueno, como muchos de ustedes saben, ya en enero del año 23 de este año, nos radicamos con Nomi en Mar del Plata, la ciudad de mis amores. Tuve un recibimiento realmente espectacular. A cuatro meses de radicado apareció esta nota que ustedes están viendo en pantalla. Gracias a Dante Galdona, el director de la sección Cultura de la Capital. Bueno, indudablemente que esta entrevista a doble página fue un hito en mi carrera. Realmente estoy muy agradecido, muy feliz. Asimismo, Dante Galdona me ofreció la posibilidad de tener una columna en la sección Cultura del diario La Capital. Cada 15 días entonces voy publicando notas que tienen que ver sobre la creación literaria. Una manera de poder colaborar con los lectores para que esta tarea formidable de escribir sea un poco más llevadera. Después, otro acontecimiento importante fue el 28 de septiembre, en donde fue la inauguración del espacio cultural Marcelo Di Marco. Eso fue en el colegio del Libertador. Y bueno, la responsable de esta maravilla fue Eva Aguilera, que llevó al colegio mi novela Victoria entre las sombras. Los chicos quedaron encantados. Y como era un viejo sueño ya de Eva y de las autoridades y de los chicos mismos, la creación del espacio, decidieron los chicos casi por unanimidad poner mi nombre como nombre del espacio cultural. Una biblioteca, un lugar de encuentro para escritoras, reuniones. Así que bueno, devine espacio cultural gracias a mi querida gente de Mar del Plata, en especial de Eva Aguilera. Y ahora, ella también la tuve de protagonista, junto con Pablo Di Marco y Jorgerina Etze, realmente de un episodio de mi vida formidable, que fue hace días, en octubre, el octubre 7 de sábado pasado, la presentación de mi novela Victoria en el infierno de las pesadillas vivientes. Más no le puedo pedir adiós. Los dejo con la presentación de mi libro a todos ustedes que no pudieron venir y a los amigos que sí vinieron para que la disfruten de nuevo. Desde ya agradecido por esta presentación a mi editora Jorgerina Etze, a Pablo Di Marco, a Eva Aguilera, y quiero destacar muy especialmente la presencia constante, constante de mi esposa Nomi Benzic, sin la cual nada podría haber sido. Seguimos en esta ciudad maravillosa de Mar del Plata, que me recibió con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por todo. Los dejo con la presentación. Esta es la primera presentación que hago fuera de mi ciudad, ex-ciudad Buenos Aires. Me siento muy mal platez en estos casi nueve meses de estar radicado acá. Y tuve la gracia del cielo de reencontrarme con amigos entrañables como uno de los filósofos más importantes que tenemos en el país, Mario Caponeto, para quien les pida un aplauso muy, muy bonito. También gracias a Eva Aguilera, que de corazón le agradezco este gesto, fue invitado y está presente, nada menos que Rafael Felipe Oteriño, que encima me regaló este libro, acaba de ganar un premio internacional importantísimo. Así que pido otro aplauso para vosotros. Bueno, después, hacia el final voy a agradecer uno por uno a la gente amada por mí, querida, que nos estamos haciendo más que amigos hermanos, Astrid Gonzalo, Luis Moretti de Estallín, Claudio Siracuzano, compañero de Aventuras Astronómicas, y, bueno, Gálida Caponeto, Agustina, mi vecina favorita. Gracias, y la muchas gracias por estar acá. Y, bueno, gente del taller, con Marco Luján, Marcelo, que está presente también, otra escritora de Mar del Plata, que está a punto de presentar su libro. Como decía acá, felicitaciones. Y, bueno, quería destacar la presencia, no solo de Vangelina, que es una poeta de proyección internacional, una poeta marcatense, no solo nacional, sino internacional. Lo mismo pasa con Pablo Divaldo, que es justamente... No somos nada, hermanos, hermanos, digamos, de sangre, pero sí hermanos por elección. El apellido es ejemplo de mayúscula y no es con de minúscula. O sea, ahí está todo garantizado. Pero Pablo y Jorgelina, mi editora, que tuvo el coraje de editar este libro. Este libro descansó en Sudamericano unos largos años hasta que me dijeron que no lo iban a publicar. Así que, bueno, después daré algún detalle. Pero vos sí tuviste el coraje que no tuvo la editora más importante del mundo. Así que, felicitaciones a ustedes. Por anticipado, pido un abrazo para ellos. Bueno, después de esta breve bienvenida, uno, Damión Fernández, responsable de que yo esté viviendo acá en Mar del Plata. Lo hizo lo posible para que la casa de al lado de tu casa sea ahora nuestra. Así que, muchas gracias a ti. Y, bueno, vamos a dar comienzo con las palabras y empezamos con Pablo de Marcos. ¿Qué te parece? Bueno, ahora me escapo, ¿no? Bueno a todos, buenas tardes. Bueno, me agarran especialmente feliz. Estoy muy feliz por la publicación de este hermoso libro. Feliz de estar otra vez en Mar del Plata. Feliz de conocer Villamitre, que lo conocía increíblemente. Es una belleza este lugar. Feliz porque recién Jorgelina le dijo que le iba a publicar su libro a un excelente escritor que está acá entre nosotros. Y la publicación de un buen libro siempre es un pequeño milagro. Así que estoy felicísimo. Soy un hijo bastante serio. No sé si mi cara lo retarta, pero estoy contentísimo. Bueno, miren. Hay algo de pequeño milagro, como dije recién, en la publicación de cada libro. Es muy difícil llegar a publicar un libro. Y acá nos encontramos en este momento y es una alegría inmensa. Yo lo que pensaba recién es lo siguiente. Si ustedes me preguntan a mí qué soy yo, qué me siento yo en la vida, yo me siento papá y lector. Son las dos cosas que más me representan. Y pese a sentirme lector, a mí me está costando mucho divertirme y entretenerme y pasarla bien cuando leo literatura contemporánea. Yo sé que no queda bien decirlo, pero yo me estoy aburriendo bastante cuando leo literatura contemporánea. Y yo sé que si se los pregunto a ustedes en general, me dicen, no, no es así, la pasamos bien. Pero yo sé que si me sentase con cada uno de ustedes en un bar a tomar un café, ustedes me dirán que les pasa lo mismo. Nos pasa muchas veces que leemos libros de literatura contemporánea, llegamos a la página 50 y decimos, ¿qué tratas del libro? ¿Será que yo estoy desconcentrado? Y volvemos 20 páginas para atrás, lo arreglés y decís, esto no va para ningún lado. Y cuando te empieza a pasar tantas veces seguidas, cuando te considerás una persona que ama la lectura, llegás a la conclusión que algo está fallando, que algo está fallando en este yeite del libro. ¿Y saben qué está fallando? Que no se está publicando a los mejores. Se está publicando a los amigos, a los conocidos, a los expertos en relaciones públicas, a los que defienden cierto discurso supuestamente mayoritario, a claro lo de supuestamente. Pero no se está publicando a los mejores. Por eso a mí me pone muy feliz la publicación de este libro y no puedo dejar de, más allá de que después quiero hablar un poquito de Marcelo, voy a hacerlo breve porque al que queremos escuchar es a él, quiero dedicarme a un espacio a Jorgelina. Si este libro hoy se publica es por la valentía de Jorgelina. John Steinbeck, que ganó el premio Nobel, el autor de un librazo a las subas de la isla, alguna vez dijo que apostar por las carreras de caballos era una actividad mucho más previsible que escribir libros o publicar libros. Imagínense publicar libros en un contexto de un país como este. En este país publicar libros significa lo siguiente, imprimir cientos y cientos y cientos de libros, entregarlos hoy y cobrarlos dentro de seis meses. Ustedes no saben cuánto va a costar el café que tomaron esta mañana dentro de una semana. Imagínense hoy imprimir, pagar de tu bolsillo, quinientos, seiscientos, mil ejemplares y cobrarlos dentro de seis meses. Esto significa publicar hoy un libro. Jorgelina no lo hace porque es una loca, bueno, un poco loca está. Pero Jorgelina lo hace porque ama los libros, ama los lectores, ama a los escritores, ama la literatura. Bueno, así que gracias Jorg por tanta inconsciencia. Y no dejemos de ayudar nosotros como lectores a inconscientes como Jorgelina. Pero como les dije, Jorgelina está loca pero no tanto. Si ella se arriesga por un libro es porque ese libro es bueno de verdad. Y ahí entramos a hablar de Marcelo, al mérito de Marcelo. Estamos en un momento de la literatura en la que todos los libros son muy parecidos los unos a los otros. Muchos escritores de clase media de 40 años divorciados que viven en Capital escriben libros sobre escritores de 40 años divorciados de clase media que viven en Capital. Y te compras el segundo libro y es igual y el tercero es igual. Marcelo tiene infinidad de virtudes, no las vamos a relatar ahora porque queremos escucharlo a él. Pero una de las tantas virtudes que Marcelo tiene como escritor es que cada libro es totalmente diferente al otro. Pero no solamente eso, toca a todos los géneros y a todos los toca bien. También Marcelo tiene libros de cuentos de terror que destilan pánico en cada palabra. Tiene libros de haikus que destilan sabiduría en cada sílaba. Tiene libros con consejos para escritores que nos enseñaron a escribir a infinidad de escritores de este país y del exterior. Y también tiene libros como este, novelas como esta que a mí me enamoran especialmente porque me conectan con ese lector que yo fui. Creo que todos nosotros cuando leemos un libro lo que queremos hacer, aparte de entretenernos y aprender y divertirnos, lo que queremos hacer es vivir una vida paralela a la que nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros empezamos a leer un libro queremos escaparnos un poco de nuestra cotidianeidad para empezar a ser los personajes del libro que estamos acá leyendo. Y cuando vos lees este libro, Marcelo, es imposible no querer ser parte de esta bandita loca de amigos. Es imposible no querer ser Tomás, no querer ser una adolescente y enamorarte de Vicky, no tenerle bronca a Jenny. Y eso es lo que te permite este libro, el poder vivir una vida paralela. Y para poder escribir un libro así no alcanza con ser un buen escritor. Marcelo es mucho más que un buen escritor. Marcelo es un maestro. Marcelo es un gran maestro de escritores. Voy a tratar de decir esto sin emocionar a mí. Yo estoy acá por Marcelo. Pero no me estoy refiriendo a que estoy acá sentado presentando este libro. Obviamente estoy acá porque él me convocó. Yo soy escritor por Marcelo. Y no soy el único, se los aseguro. Somos infinidad de tipos como Jorge Lina también en Argentina, en América, en España, que escribimos por este loco. Cuando yo lo conocí a Marcelo, yo era un tipo que tenía la presunción de que tal vez algún día iba a poder escribir algo medianamente decente. Algunos años después de estudiar con Marcelo, yo era un escritor. Y la mayor parte de ese mérito es de él. Se jodan los brazos y se jodan los brazos. Entonces, por favor. Miren, y les voy a contar una última. Este hombre lo que hace es exigir hasta el final. Yo con Marcelo aprendí que no alcanza con ser un buen escritor, hay que ser un gran lector. Que no alcanza con hacer las cosas a medias, hay que hacerlas enteras. Yo con Marcelo aprendí que hacer las cosas al 99% es hacerlas mal. Porque las cosas en el 100% no se hacen. Yo con Marcelo aprendí que escribimos para nosotros, sí. Pero que el protagonista es siempre el lector. A nosotros no nos importa la gente, a nosotros nos importa el lector. Y les voy a contar una última anécdota y ya termino. Que creo que lo pinta Marcelo de Cuervo Entero. Hace unos años yo publicé un libro y había pensado que podía llegar a ser muy lindo que Marcelo escriba unas líneas en la contratapa de ese libro. Pero ¿saben qué pensé? Como él Marcelo dijo, el apellido mío de Di Marco, el apellido de Di Marco. Si en la tapa dice Pablo Di Marco, en la contratapa hay unas líneas del ojo al libro de Marcelo Di Marco, la gente va a pensar que es mi papá, es mi tío, es mi mamá. No tiene ninguna gracia. Y él tiene la idea de lado. Pasaron unos años y le tocó a Marcelo publicar un libro. Y me llama y me dice, Pablo me encantaría que vos escribas unas líneas para la contratapa del libro. Y yo le dije, pero Marcelo la gente va a pensar que soy tu hijo, que soy tu primo. Y ¿saben qué me dijo? Pablo, ¿qué carajo te importa lo que me dice? Yo quiero que vos seas parte del libro y vos vas a ser parte de mi libro. Porque a nosotros no nos importa lo que piensa la gente. A nosotros lo único que nos importa es el lector. Entonces, es tomarse solamente una muestra de cariño, de admiración, de enorme respeto hacia vos. Y lo último que quiero decir es que de nada sirve todo esto que estamos haciendo si ustedes no disfrutan de este libro. No se priven de la belleza de leer este libro que acá los tienen. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Hacía muchos años que no lloraba, pero bueno. De vez en cuando toca. Bueno, vos sabés que voy a hacer un esfuerzo de orden. Yo tengo mucha vergüenza de hablar al público, pero por él lo voy a hacer. Bueno, yo lo conocí a Marcelo en el 2007, con pretensión de escribir, de ser escritora. Y llegué con un trabajo que era una porquería, básicamente. Y él me lo dijo sin ningún problema. Pero Marcelo tiene la virtud, que es lo que dice Pablo. Marcelo es un maestro de escritores. Y te exige hasta el fondo y hasta el fondo. Y hay que bancarse estar en el taller de Marcelo. Pero si vos te bancás estar en el taller de Marcelo y aceptás las reglas que Marcelo te manda y te impone y te enseña. Y también, cuando pasás ese momento, te das cuenta de cuánto sabe y de cuánto te tenemos que agradecer. Ese libro que yo pretendí escribir, tardé muchos años en escribirlo y finalmente lo escribí. Lo escribí con las herramientas que me dio él. Y ese libro no encontré la editorial. Y yo dije, ese libro se va a publicar. Y así nació Bucanera, por el libro que él rechazó. Y cuando Marcelo me trajo, y en ese momento, mientras yo era alumna de Marcelo, Marcelo escribió la primera parte de Verónica, de Victoria. Y él, que es un gran maestro, porque además es re humilde, mientras iba escribiendo el primer libro de Victoria, nos lo iba pasando a sus alumnos. Y nosotros lo íbamos leyendo mientras lo iba escribiendo. Cuando Marcelo me dice, tengo un manuscrito para vos, para la editorial, que nació gracias a Marcelo y a todo lo que yo aprendí con él, yo sentí como que todos, como que era un gran plan, un plan divino. Esto había que hacerlo. Las editoriales lo rechazaban. Yo había logrado armar una editorial. Había sido parte presencial de algo que, digamos, de la primera parte de este libro. Y cuando este libro llegó a mis manos, y con el contenido que tiene este libro, había que publicarlo. Bucanera tenía que publicar el libro, porque es un acto de rebeldía, es un acto de revolución frente al mercado editorial, y además es un gran acto de gratitud, porque yo a Marcelo le debo todo lo que logré en la literatura. Así que, nada, eso es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Evangelina Aguilera. Yo soy poeta de la ciudad de Mar del Plata. Docente, profesora de literatura y correctora. Bueno, yo quisiera comenzar esta breve exposición contando, para aquellos que no conocen al señor Di Marco, algunos aspectos. El señor Di Marco nace en Buenos Aires, en 1957, y es un gran narrador, como aquí lo han dicho sus alumnos, un tallerista muy reconocido en Argentina y en Latinoamérica. De hecho, él comienza su actividad de taller literario en el año 1979, lo que da cuenta que, cuando se lo enuncia como maestro de escritores, no estamos cerrados en la exposición. En el año 1997, él publica un texto que aún hoy es necesario para todo buen tallerista, que es taller de corte y corrección. Libros que siempre los talleristas tenemos a mano para tener ejercicios y para darle ciertas dinámicas a las clases. En la misma consonancia de ese libro, en el año 1999, publicó Hacer el verso, que es, digamos, libros para enfocar las clases de poesía. Y en el 2002, publica junto a otra escritora, que casualmente es su esposa, profesora de literatura y escritora, atreverse a escribir y atreverse a corregir. ¿Por qué menciono estos libros? ¿Por qué los remarco entre tantísimos libros que el escritor ha producido y ha publicado? Porque nos da cuenta que el señor Di Marco tiene una intención pedagógica con la escritura. Es decir, no estamos solamente frente a alguien que hace ficción o literatura, poesía, sino que estamos frente a alguien que transmite su saber y a quien le preocupa el hacer literario. Y esto se ve proyectado claramente en sus novelas. A mí me parece importante remarcar esto dentro de la trayectoria de Di Marco. En el año 2011, él publica su primera novela, que es Victoria entre las sombras, publicada y reeditada en el 2013. Y esta que tenemos aquí es su segunda novela, Victoria en el infierno de las pesadillas vivientes. Ahora bien, presentar la novela tiene cierta complejidad, porque uno no debe adelantar lo que el lector va a disfrutar del texto, pero a mí me gustaría muchísimo decir por qué esta es una excelente novela. ¿Ustedes saben que Dante, en la Divina Comedia, en una parte, dice algo así como que el más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral? Qué hermoso eso, ¿no? Estaría repleto el infierno ahora en Argentina, ¿no es cierto? A días de la votación. Olvidémoslo. Pero digo, qué importante pensar en las etapas de crisis moral y de la actividad que supone escribir literatura. Dimanche aquí no esconde sus intenciones, no esconde su ideología, no esconde su fe. Y a mí eso me parece notable. En un mundo y en una época donde la ambigüedad prevalece por sobre todo, en una época donde la religión a veces avergüenza, en una época donde se impone un discurso débil, necesario para la posmodernidad, por supuesto, Dimanche apuesta a otra cosa. Dimanche apuesta a los valores. Después, Dimanche apuesta a decir que existe el bien. Dimanche apuesta a decir que Dios existe. Y no se avergüenza cuando lo hace. Y eso a mí me emociona. La gran propuesta de Victoria en el infierno de las pesadillas vivientes supera la mera historia escrita para un público. Y acá yo sumaría a la observación que bien ha hecho Pablo con respecto a la importancia del doctor. Yo diría que acá el protagonista es el lenguaje. En la buena literatura el protagonista es el lenguaje. Nosotros como escritores estamos un tiempo y aquí no importa. Pensemos en Cervantes, pensemos en Cervantes, pensemos en cualquier gran escritor. No importan por ellos mismos, importan por el lenguaje, lo que ellos han hecho con la escritura. Y aquí el protagonista es el lenguaje. Y el protagonista es el lenguaje porque además hay un homenaje fortísimo a la literatura. Cuando uno lee esta historia, sí, resumidamente, unos adolescentes en Buenos Aires que luchan contra el mal en un mundo aparentemente paralelo, el mal que se inmiscuye en la vida de cada uno de ellos y ellos luchando fervientemente. Eso es parte del argumento. Pero lo importante aquí es que cuando se lee esta novela estamos también recordando al Señor de los Anillos, a Alice en el País de las Maravillas, estamos recordando a Narnia, a Hansel y Gretel, estamos recordando a Moby Dick, estamos pensando bien desde ahora en la relectura que hacía hoy, pensaba, también aquí está hasta Black Mirror. También está hasta Black Mirror. Entonces digo, como él, gran lector y con mucha herramienta encima, no solamente apuesta a sus ideas, a su fe y a dar una tesis fuerte que sirve y que alimenta el espíritu de quien lee, sino que además nos da una hermosa clase de escritura. Y a los chicos les despierta la búsqueda de «Profe, ¿qué era esto de Moby Dick? Profe, el Señor de los Anillos, ¿la leíste? Profe, ¿esto de Alicia?» Y ahora hablo desde mi lugar de profesora de literatura. La tengo aquí, una queridísima alumna, en tercer año del Colegio del Libertador, la señorita Aurel Goffi, una gran lectora, que vino en representación de sus compañeros, por supuesto. Y ahora hablo como profesora, y acá es otra cosa, ¿no? Hacía rato, hacía rato, y hace 21 años que soy profesora de literatura, hacía rato que un libro no entusiasmaba tanto a jovencitos de 14, 15 años. Yo disfruté plenamente ver a los chicos diciendo «Profe, otro capítulo más, dale, dale». Hacía rato que eso no me pasaba, y cuando eso pasa es porque está todo bien en ese libro. Y yo disfruto y agradezco este enorme honor que me estás dando de poder presentarte y de poder llevar como he llevado. no solamente victoria, sino esta segunda versión de tu hermosa novela. Y pido entonces para el señor Di Marco un fuertísimo aplauso. Gracias. Gracias, es una palabra que dice muy poco a veces. Todo lo que estoy experimentando para mí son... Hay muchas cosas, el hecho de venirme a Mar del Plata, desde que nos conocimos con Nomi, estamos noviando como esposos del año 82, que tenemos ganas de venirnos acá. Se dio, se cumplió y una casa que, a Dios gracias, más perfecta no puede ser. Honestamente le pusimos todo el amor del mundo y así es la neta. Conocer en persona a, no solo a los autores que están aquí presentes, que para mí es el honor maravilloso, sino alumnos que son virtuales y que estábamos trabajando, gracias a la pandemia, desde Buenos Aires a cualquier punto del mundo. Pero de Mar del Plata coseché varios alumnos que ahora conozco en persona. Conocer a Jorge Estefanía, que es un maestro en todos sentidos, que es un escritor y además que está ahí reforzado. ¿Quieres decirle un aplauso? Él es el responsable de las caricaturas que están saliendo cada 15 días en la columna que le dio la capital. Bueno, con Walter, también como usuario de un cuchillo que diseñé yo, nos hicimos amigos también. Él me hizo conocer a Jorge, allá que es un marino, navegante, maravilloso, que me dio el timón y no solo el timón de su barco, el sureño. Sino también la gorra, me hizo el Marcelo, así que timoneando ahí. Perdón si se me escapa alguno, pero creo que lo sé mencionar a todos. Carolina, que está allí también, Guille, con la cual ella se atrevió a meterse en el altamar conmigo, nos tiramos del sureño. El único porteño, esto que conté, el único porteño que había ahí, ninguna certeza de que yo le dije en el altamar fui yo. Así que fue otra experiencia formidable. La verdad que no sé qué más pedirle adiós. Tengo que agradecerle todo, realmente. el contacto humano, la franqueza, la calidad de toda la gente que está acá, y que viene en el soporte de uno. Alan, que está ahí en el fondo, por ejemplo. No sé, Julio si vino, ¿no? ¿No pudo? Bueno, ellos son las cosas de que la Anita sea tan linda como lo es. Así que, un aplauso para Alan y su equipo. Bueno, quería mencionar, ya que mencionamos a Dios, quería decir una cosa. ¿Saben qué día es hoy, según el Papa Pío V? Hoy es el 7 de octubre, y se conmemora otro aniversario de un hecho, yo diría más que crucial, definitorio para la historia de Occidente, que es la batalla de Lepanto. Vos mencionaste a Cervantes. Cervantes se le paralizó la mano a ese combate, fue herido en combate. Él dijo que fue la ocasión máxima de haber estado ahí, protagonizar esa batalla que libró a Europa del... bueno, completamente del Islán. Si no fuera por este día, en 1571 creo que fue. Y bueno, estaríamos hablando de nada. Ahora en Europa poco falta. Pero la fuerza, la guerra que tenía esa armada, la Liga, la Santa Liga, la Liga Santa, se debió a la oración del Rosario. Y hoy, vaya a Serendipia, el Papa Pío V, después se cambió a Nuestra Señora del Rosario, hoy es Nuestra Señora del Rosario, pero el Papa Pío V lo había mencionado, la vocación de Nuestra Señora de la Victoria. Así que, quiero que celebremos este día pensando en mi victoria, en mi personaje de victoria, y en la victoria de la cristiandad. Esto es una parte mínima de la lucha contra el mal, que señaló Eva. Pude poner esto en palabras, pero no fui yo. Simplemente el Espíritu Santo guía cada uno de mis documentos de la computadora. Así que le doy gracias a él también. Y, por supuesto, a aquel verbo con mayúscula, por eso a mí estoy tan, tan, tan combativo contra el lenguaje inclusivo. Para mí, digamos, tener al verbo con minúscula y respetar al verbo con minúscula es reflejar también nuestro respeto y nuestro amor hacia el verbo con mayúscula que es Cristo Rey. Así que muchísimas gracias a todos por estar y por compartir comunitariamente este encuentro. Muchas gracias. Gracias. Aprovecho que se puso de pie ahora. Claro. Que va a temblar la mano, eh. Sin vos, sin vos, ya lo dije mil veces. Sin vos, nada. Nomi, sos lo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay algunas golosinas y jugo de uva, jugo de manzana, también cepita. Así que el que tenga ganas de pasar a brindar con nosotros. ¿Dónde se hace, Romita? Ahora lo vamos a hacer. Hay que traer todo. Hay que traer todo. Bueno, cada uno con su copa. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Espérennos un momentito. Para que estamos, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.